Fue muy lindo. ¡Sí! ¿A dónde iremos? ¿Qué es lo que haremos? Pienso que pudimos crear algo nuevo. Esto no lo hice yo, no lo hiciste tú. Pienso que logramos crear algo nuevo. Oh, yo no dejo de pensarlo. Pien, dime si yo soy diferente. No te habían dicho ya. No, nunca, nunca lo dirían. Yo lo siento. No lo sientas. Estás aquí para siempre. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Estás aquí. Estamos juntas. Estás aquí para siempre. ¡Gracias!